Paola tiene su sazón, no necesita sal Ella no se deja de ningún tribunal Lo lleva en la sangre ese virus tropical Su familia no es modelo de comercial Papá es un cura y mamá va el más allá Y al contrario de sus hermanas Ella le mete, pero le mete brutal Lo que la mueve pa' bailar Es su instinto natural Ella vive en su vida Ella es única Es un virus tropical Ella ve la vida como una femenina única Asomate de su propio ventanal Cansada de esa vida tipical Ser independiente es su sinopsis oficial You just danced to the trailer of the Colombian movie Tropical Virus The story of a girl seeking independence from her unusual family You love our music Now try our movies Chicago Latino Film Festival From April 5th to the 19th From April 6th to the 19th Has little feed on YouTube It's a marriage You juststedes Gracias.